Nos hacéis muchas preguntas Muchísimas preguntas Así que hoy vamos a intentar contestar a muchas de ellas Vamos a hacer 100 preguntas en 5 minutos Hemos visto que muchos youtubers lo intentan Pero pocos lo consiguen Así que nosotros lo vamos a intentar Primero yo voy a contestar 50 preguntas Y luego mi hermano se va a poner aquí Y va a contestar otras 50 Todo en 5 minutos Alex, ¿estás listo? Listísimo Pues el tiempo empieza ya ¿Cómo puedo aprender a hacer el pino? Practicamos mucho ¿Dónde volveríais de viaje sin dudarlo? A Tenerife ¿Cuál es el país o lugar donde aún habéis ido y queréis ir? Tengo muchos lugares desconocidos en mente Pero no los voy a decir porque no quiero que nadie vaya antes que yo ¿Cómo os veis dentro de 10 años? Igual de joven Ya que la dieta vegana tan saludable que llevo Me va a dejar la piel exactamente igual ¿Puedo salir en el vídeo? Sí ¿Te han dicho que te pareces a Guzmán de Évite? Él se parece a mí ¿Con qué personaje de la historia os gustaría tener una entrevista cena? ¿Con Newton? Si tuvieses que escoger una comida para comer el resto de vuestra vida, ¿qué sería? Potaje Potaje de garbatos, muy saludable Miquel, ¿tú trabajas de algo relacionado con lo que estudiaste en la universidad? No ¿Habéis tenido alguna pelea entre Alex y tú que haya supuesto dejaros de hablar? No más de 5 minutos ¿Qué es lo que más estáis haciendo esta cuarentena? Entrenar ¿Qué tipo de música escucháis? Un beso, guapos Yo trap ¿Cómo empezar a grabar vídeos? Me preocupa lo que la gente piense Que no te preocupe ¿Vivir por dos años en cuarentena o vivir dos años sin redes sociales? Dos años sin redes sociales ¿Harás un vídeo de tu rutina de entrenamiento completa? Porfa Algo habrá muy pronto ¿De qué color tenéis cada uno de los ojos? Besazos desde Sevilla, amores Mi hermano verdes, azules y marrones Y yo marrones siempre ¿Les gustaría visitar la Patagonia argentina? Si ¿Quién ha tenido más novias? Alex ¿Creéis en la suerte? Yo creo en la probabilidad ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños? Este Messi o Ronaldo No miro el fútbol ¿Qué o quién te inspira? Pasha de Vos ¿Qué lugar ha sido el que más os ha gustado viajar? Mauricio ¿Surf o skate? Surf ¿Haríais un vídeo de fotografía analógica? Yo he hecho muchas fotos analógicas Pero nunca las he compartido Así que algún día ¿Qué querías ser de adulto cuando eras un niño? La verdad es que no pensaba en nada Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir? El olfato Si te llegara a arrestar la policía ¿Cuál creería tu familia? ¿Qué es el motivo? Saltar de algún sitio prohibido ¿Deporte favorito? La escalada ¿Qué hacéis con los pedos causados por las legumbres? Mejor fuera que adentro ¿Por qué Miquel comía vuestra... ¿Por qué Miquel comía del plato de vuestra perra? Hay que preguntárselo al Miquel de hace 20 años ¿Cuál es vuestro vídeo favorito? Propio El de Bali que tengo en Instagram ¿Sacando fotos con la cámara usáis el modo manual o automático? El manual, no creo en la suerte ¿Cuál era tu serie de dibujos animados favorita? Los Simpsons Si pudieran elegir entre fotografía o modelaje, ¿cuál elegirían? Fotografía ¿Cómo os iniciasteis en el cliff jumping? Nuestra madre no nos vigilaba mucho ¿Física o química? Física ¿Quién tiene el número de pía más grande? Yo lo tengo más largo, pero mi hermano más ancho Es mi cumpleaños, ¿me felicitas? Felicidades No es una pregunta, pero tiré el DM a Alba Miró y ha salido todo bien, chicos, gracias por los tips De nada ¿Quién surfea mejor? Alex ¿Quién sacaba mejores notas? Alex ¿Qué preferís, estar desnudos el resto de vuestra vida o no poder quitar una ropa? Estar desnudos ¿Salís a discotecas normales? Yo no, Alex a ver ¿Seguro que esta no sale? Aquí está ¿En otra vida qué animal os gustaría ser? Un hornito rinco ¿Frutos secos favoritos? Avellanas ¿Es legal estar tan bueno como tú? El otro día salí a la calle y me pusieron una multa ¿Qué filtros usáis y en qué aplicación? Poiset Presets Para Lightroom ¿Qué haríais si ganárais la lotería? Comprarme una casa en Tenerife ¡Me toca! ¡Ah! No te dejamos tu tiempo, Alex Quedan 34 segundos ¡Vamos, Miquel! 34 segundos para hacer 50 preguntas Estoy listo ¡Culo, tetas! ¡Culo! ¿Qué harás para tener una vida feliz? ¿Haz lo que te guste? ¿Con qué cámara grabáis? Para las tomas debajo de la voz GoPro ¿Voy sed o voa sed en francés? Voa sed sin la T ¿Qué calzoncillos usáis para patinar? Bien apretaditos ¿Cosas? ¿Qué cosas ha hecho Alex para que Miquel tenga que hacer algo y evitar que vaya a la cárcel? Lo que pasa en Sri Lanka se queda en Sri Lanka ¿Tofu o seitan? Tofu ¿Cómo hacéis para hacer tantos viajes? ¿De dónde sacáis el dinero? ¡Ah! ¿Lo has oído? ¿Cómo hacéis para...? Bueno, voy a poner otro timer ¿De dónde sacamos el dinero para los viajes? ¿Cuánto tiempo pongo? ¿En cuánto tiempo lo consigo? Cinco Ah, no, vale, tres y medio ¿3,30? ¿Solo? Es poco, la verdad Bueno, va No, no, 3,30 Lo tengo conseguido en 3,30 Es difícil, eh ¿De dónde sacamos el dinero para hacer tantos viajes? ¿Esa es mi última pregunta? Sí, la que te toca resuando Bueno, le doy primero 3,30 ¿De dónde sacamos el dinero para tantos viajes? Trabajos de modelo Colaboraciones de Instagram Partner de YouTube Y alguna cosa más Ah, sí, hacer vídeos y fotos para gente ¿Han estado de novios con alguna latina? Sí ¿Qué os motiva de ser youtubers? ¿Qué haces para seguir adelante? Hago lo que me gusta ¿Qué más me puede motivar? Si alguien te dice que no le hagas caso Y tú no le haces caso ¿Le estás haciendo caso? Esta va para Alex Si te proponen mañana volver a ser profesor de francés ¿Qué dirías? No conozco a ese tal Alex Me gusta vuestro estilo de vida ¿Qué tipo de educación os dieron en casa? Nos dejaron hacer lo que queríamos Básicamente Después de estudiar una carrera, etc. ¿Qué pasó para que os pasaseis al mundo de la fotografía? Hemos hecho fotos desde pequeños ¿Os gustaría quedaros a vivir siempre en Barcelona O pensáis en algún otro sitio en el futuro? ¿Tenerife? ¿Un sueño que os gustaría cumplir? ¿Tener una casa en Tenerife? Joan Margarits Ad Routine It's a secret Me encantaría saber ¿Qué es lo más loco que hayan hecho en una cita? Los veo desde México Una vez Buah, tenéis que ser rápido Una vez conocí a una chica En un avión la chica era del Cairo Y yo tenía una escala a la vuelta en el Cairo Me quedé 24 horas Y esa fue mi cita 24 horas en el Cairo con esa chica ¿Claves para destacar en fotografía? Dos minutos, Miquel Vamos a tocar ¿Claves para destacar en fotografía? No las criticas Haz lo que a ti te guste Y esfuérzate mucho, mucho, mucho No te conformes ¿Podrías recomendar libros de intuición para dejar la caja? ¿Mis recetas anti cáncer? Lo dejamos en la bio ¿Compartiste el dinero? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó de venir a Costa Rica? La libertad que uno tiene allí ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir? Olfato ¿Hay algo de lo que os arrepientáis? No me arrepiento de nada Lo siento ¿Con qué app editáis vuestros vídeos? Premiere Isla desierta por seis meses Con una sirena de cintura para arriba, carapé o para abajo Sirena de cintura para abajo ¿Qué os motiva más en la vida? Tengo que hablar con ella Hacer lo que me gusta, otra vez ¿Sois aliens y venís de otra galaxia? Sí ¿Algún día piensa en casarse? No Soy un chavo de 17 años Y algún día me gustaría viajar por el mundo como ustedes ¿Algún consejo? Gana dinero Y gastatelo en viajar ¿Qué harías si os intercambiarais por un día Si tú fueras tu hermano y viceversa? Entrenaría y daría voltretas Para ver lo fuerte que estoy ¿Alguna vez has acabado el día con alguna compañera de viaje? Sí Mejor anécdota de alguna fiesta con el grupo de Beltrán Una vez cogí la moto para ir a la bienvenida de Beltrán a Barcelona Y llegué y estaban todos ya superpuestos, superborrachos Saltaron todos encima de mí, diez personas y se rompió la moto ¿Tendrías de pareja una persona que no fuera de cara? Paso palabra ¿Quién es el mayor de los dos? Yo ¿Alguna vez has coleccionado promos de la liga? No Playa Montaña Playa ¿Quién les corta el cabello? En Castellón, mi peluquera del barrio Y en Barcelona, en el Salón Toro, Raúl Gracias ¿Vivirías en Francia por una temporada? Sí Ah, Tahiti es Francia Uh, uh ¿Cuáles son los pros y los contras de llevar una vida como la vuestra? Eh, los pros, que hago lo que quiero Los contras, que no tengo tanta estabilidad igual ¿Algún día hacéis alguna sección? Quince segundos, Miquel, vamos ¿Y de fiesta me veis al Kun? Alguna vez, Miquel, nunca ¿Para vosotros, cuál es vuestro mejor preset? Alex ¿Por qué no habéis llegado al millón ya? Bueno, eso lo sabrás tú, suscríbete ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho en público? No tengo ni idea La verdad es que no tengo mucha vergüenza, soy muy loco ¿Cuántas quedan? Pocas, ¿no? Cinco ¿Cinco? Seis ¿Cultivarías un mini huerto en casa? Bueno, son seis, las contestamos para acabar Ocho minutos, tío, es imposible Es imposible ¿Cultivarías un mini huerto en casa? A ver, vamos a acabar esto rápido ¿Cultivaría un mini huerto en casa? Sí, me encantaría ¿Por qué Albert es siempre al que le caen todas las bromas? Ahora tenemos a Beltrán Prepárate, Beltrán ¿Quién era el más malo de pequeño? Miquel ¿Viaje soñado? Dos semanas de puro surfing, sol, buceo y skate ¿A qué edad perdiste la virginidad? 26 No, 16 ¿Puedo ser la última pregunta del vídeo? Dale like al vídeo ¿Eres la última pregunta? Dale like Alright ¡Ahora! A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by myself